Número de teléfono virtual gratis para WhatsApp o para lo que quieras. WhatsApp es utilizado cada día por más de 2.000 millones de personas pero la gran mayoría de ellas solo posee una cuenta. Al contrario de lo que sucede en otras, apps de mensajería que permiten usar varios perfiles en el servicio sin mayores complicaciones, WhatsApp solo admite uno por número de teléfono. Lo más habitual es disponer de un solo número personal y, si acaso, otro del trabajo, lo que limita las opciones para tener una segunda cuenta de WhatsApp desvinculada de esas identificaciones, pero no lo imposibilita. La forma de conseguir una segunda cuenta de WhatsApp sin necesidad de contratar otra tarjeta SIM es haciendo uso de un número de teléfono virtual. Estos son números que no tienen una línea de teléfono directamente asociada proporcionada por un operador de telefonía, sino que funcionan sobre Internet. Servicios VOIP, voz sobre protocolo de Internet, ofertados por empresas y con distintas funciones asociadas en función del plan de pago. Sus tarifas suelen ser más económicas que una segunda línea de contrato, pero también los hay gratuitos que es el caso que nos interesa en este artículo. Lo más importante a la hora de conseguir un número de teléfono virtual es que tenga la opción de recibir SMS de verificación, algo que no sucede en todos los casos aunque se incluya la funcionalidad de SMS. Esta característica es imprescindible para poder configurar una segunda cuenta de WhatsApp en el móvil, dado que la aplicación envía un SMS con un código de verificación al número facilitado durante el proceso. Estos servicios están accesibles a través de webs y apps, de las que hay multitud de opciones en las tiendas de aplicaciones de Android y de iOS. Entre ellas te recomendamos una web y una aplicación que cumplen con los requisitos para poder hacer uso de un segundo WhatsApp y puedes usar de forma gratuita. ¿Cómo tener un número virtual gratis? El número virtual estándar lo puedes obtener con la app, Tolcatone, Texting y Caling, disponible tanto para iOS como para Android en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Tolcatone ofrece de forma gratuita el uso de un número de teléfono virtual de Estados Unidos perfectamente válido para configurar una cuenta de WhatsApp y recibir el SMS o llamada de verificación en el, registrándote en la app con tu número o correo electrónico. Y ahora que tengo el número, ¿cómo instalo un segundo WhatsApp? WhatsApp no ofrece opciones para cambiar de perfil y una segunda instalación de la aplicación no es posible desde la tienda de aplicaciones. Algunos fabricantes ofrecen la opción de clonar aplicaciones en el terminal, lo que permite instalar otra instancia de una aplicación ya presente en el terminal. Por ejemplo, Xiaomi cuenta con la opción clonar apps, Huawei con App Twins, OnePlus con Parallel Apps y Samsung con mensajería dual para instalar un segundo WhatsApp u otra aplicación. Si el fabricante de tu terminal no incluye este tipo de opciones puedes obtener la funcionalidad a través de una app como Parallel Space. Con más de 100 millones de instalaciones en Google Play, la app crea un espacio paralelo dentro de tu móvil en el que instala un segundo WhatsApp, entre otras posibilidades. Después solo tienes que realizar la configuración usando el número de teléfono virtual que hayas obtenido. Puedes descargar la aplicación Tolcatone desde el enlace que dejo en la descripción.